Hasta donde usted me lo permita De forma que yo Tú eres mío Escúchame pero mire Yo hablé con la doña Mile esta doña la del problema Dile a esta que. Yo no tengo problema Si usted se aguanta buscame la solución Pero si usted se aguanta Pero si yo tengo que hablar Mónica Mónica Ya me llamo esta loca Yo hablé con el diputado me dijo que lo pintáramos ahí en ese cuadro y hablamos con él y él habló con él y le dijo porque lo que no podemos permitir que a don joni nunca jamás yo quiero que todo suceda como sucedió ayer sin novedad no vamos coronel no vamos a dañar este día coronel coronel miren nos vamos a dañar este día una cosa sencilla con el amor de este día coronel un mural vamos vamos a esperar un par de minutos tenemos que tratar de que la cosa a don joni nadie nadie lo va a maltratar no es bien ahora coronel cuál es el problema porque tú no querías pasar a joni ventura vamos a dejar que se ha venido coronel mandante yo quisiera que usted me explicara qué artículo de la constitución de la ley vio a los pintores por pintar o en lugar a la iglesia le traen su propio jardín las instrucciones que hay es que se lo soliciten al ayuntamiento inmediatamente se le deja pasar para pintar eso no está en ninguna ley eso no está en ninguna ley usted tiene instrucciones que no existen voy a pedir instrucciones superiores y yo le aviso oye usted no tiene documento legal yo quisiera saber qué artículo de la constitución de la ley se viola porque ellos no tienen un lugar y inmediatamente nosotros llegamos a dos años en cinco segundos general yo quiero respetar pero ayúdenme a respetar no, de preocupación permíteme decir algo en cuanto a donde va a tener presente un peligro están diciendo que van a tirar bolsa hay señores hay que entender el tema el derecho de los ciudadanos a protestar contra este despropósito institucional de promocir un golpe de estado constitucional los ciudadanos los ciudadanos tienen derecho a protestar a expresarse sin permiso previo de la autoridad eso dice la ley condicionar que los ciudadanos pidan permiso a la autoridad es una violación al principio fundamental del derecho de manifestación de opinión y el derecho de protesta de los ciudadanos exigimos exigimos que se permita a los artistas expresarse libremente y que no se pretenda que los artistas pidan permiso a las autoridades para expresar su sentimiento respecto de este momento tan fundamental de la sociedad dominicana es decir lo fundamental en esto aquí es que los ciudadanos todos los ciudadanos sin distingos de artistas empresarios políticos legisladores tienen derecho a manifestarse en esta explanada sin permiso de la autoridad y se está violando se está violando ese precepto constitucional en el sentido de que están exigiendo permiso de la autoridad para permitir que los artistas se expresen eso es un abuso el artículo 48 de la constitución dice que no se necesitan permiso y nosotros estamos aquí en un reclamo al respeto de la constitución es justamente el fundamento constitucional lo que nos trae a nosotros y los trae a ellos con todo el derecho que le asiste a partir del artículo 48 de la constitución que dice que para actividades de esta índole no requiere no se requiere de permiso de ninguna autoridad eso dice la constitución yo me voy a mover de aquí y me voy a mover con ellos hacia adentro posiblemente sea lo último que haga en mi vida pero vamos a entrar ¿cuál es la autoridad? ¿cuál es la autoridad? la autoridad que no se respeta a ellos que no pueden decirme qué artículo de la constitución estamos violando nosotros y qué artículo de la ley estamos violando esa autoridad esa autoridad eso es diferente queremos dejar claro que todo lo que ocurre leyes que no existen señores y nosotros estamos reclamando las cosas doñones ella va a pasar ella va a pasar doñones un permiso por favor un permiso una forma cívica una forma cívica señores hemos venido vamos a luchar hay represión represión vamos a ponerlo hay vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo Escuchan la situación que se ha generado en la parte frontal del Congreso Nacional donde el dirigente del PLD, Johnny Ventura, ha sido impedido de entrar hasta donde se está firmando el libro con una comisión de pintores aquí en la ciudad de Santo Domingo. Un momento tenso, el corte de cordón policial asegura que no, que no puede entrar la comisión junto al artista Don Johnny Ventura. Asegura Johnny Ventura, en el marco de esa situación que se ha generado, que va a entrar aunque sea lo último que haga. Lo ha repetido en varias ocasiones tras ser impedido de pasar hasta donde se está firmando el libro y una comisión que le acompaña de artistas que intentan penetrar hasta el lugar para pintar un moral como forma de protesta en contra de la no reforma a la constitución dominicana. Nos mantenemos nosotros llevando todas las incidencias y siguiendo paso a paso las principales informaciones en el ambiente que vive la República Dominicana, principalmente en el ambiente político. Dada la Nación de 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 la Nación.